Muy buenas cazalogro, cazatrofeo, soy el Sephirox. Hoy vamos a ver un trofeo o un logro que a mí se me ha hecho un poco de bola. Vamos a ver Sonic Frontier y vamos a ver el trofeo o logro que se llama Easy Prey. Primero y antes que nada deciros que no vamos a tener ningún tipo de problema con la mayoría de héroes o de enemigos que vamos a tener que matar. Si vais de manera completista, si vais a hacerlo todo, primero lo que tenéis que hacer es no dejaros, si vais a completar el 100% es al no dejaros ningún estandarte, yo lo llamo estandarte, no sé qué nombre lo han puesto, no sé qué nombre lo han puesto, al no dejaros ningún estandarte, ningún portal, perdón, vais a hacer casi el 90% de los enemigos, ¿vale? Otro porcentaje de enemigos lo vais a tener aquí en la Cruz, que son la mayoría guardianes, pero hay algunos enemigos que quizás no sabréis cómo matarlo o si realmente lo habéis matado. Yo voy a decir dónde están esos enemigos, qué enemigos pueden ser los que os falten, pero la mayoría, si vais a por el 100%, solo tenéis que hacer bien los portales y bien las cruces rojas. Los demás enemigos os voy a decir dónde está, dónde se ubica y cómo matarlo. Algunos de ellos están en un portal que no os informa, así que aquí os dejo ahora el vídeo de cómo hacer el resto de enemigos. En esta zona de Ares Island nos encontramos principalmente dos de ellos. Este jumping que fue para mí el último que maté, que lo que tenemos es que pegarle el golpetazo encima y moriría. Este yo pensaba que a darle al cuadrado y quedar separado para el jumping contaba como, contaba como muerte, pero no, hay que hacer la ejecución que yo he realizado. ¿Vale? Aquí tenemos otro, que lo que tenemos que hacer simplemente es saltar, saltar, saltar y aquí arriba ya hacemos el combo y lo reventamos. Ahora nos vamos a otra ubicación. En Kronos Island, en el portal número 16, tenemos a este enemigo que tenemos que esperar pero lo mataremos en cualquier otro momento. Y tenemos un enemigo que no sabemos realmente si es relevante o no, pero yo lo he matado. ¿Vale? Porque entra, cuando buscan diferentes webs, entra dentro de los enemigos que están o que forman parte del juego. Así que yo os diría que aquí os diréis para adelante. ¿Vale? Nada más empezar la misión. Aquí veis, tenéis a enemigos que probablemente... Voy a coger esto. Tenéis enemigos que probablemente no vais a tener ningún tipo. Pero aquí tenemos unos pececillos que no vienen marcados en ningún solo en este mapa. ¿Vale? No dejaros pasar este pez, que es importante. En Chaos Island tenemos otro que también es bastante preocupante, que lo mismo da a confusión. Así que nos vamos a esta zona del mapa. No me he puesto más cerca porque si no, no me dejaba. Aquí tenemos guardianes, ¿vale? Esto nos lo iremos encontrando de diferentes formas, pero con matar una única forma, vale. Pero aquí viene el que realmente me preocupa. Aquí le damos L1 y R1. Se lo devolvemos. Vamos a ver si quiere devolverse. Ahí está. Nos podemos enganchar. Ahí está. Nos sale. Saltamos encima y podemos volar por la diferente región. Pero en este caso, si lo que queremos es, nos chocamos y lo destruimos. Y para terminar, en esta zona tenemos otro que puede dar mucho problema. ¿Vale? Tenemos que matarlos. Muchos lo llaman zorro. Tenemos que esperar a que salgan y cuando vayan saliendo, le damos L1, perdón, le damos L1 y R1. Pero hay que hacerlo todos de seguido porque si no, vuelven a aparecer de nuevo y no terminamos lo que sería. Hay que hacerlo los 6, ¿vale? Y ahora hay que matarlos rápido. Que probablemente tampoco puedan matarlos todos de una primera tirada porque se medio buguea raro. ¿Veis? Se quedan siempre dos. Pero no podemos irnos. Tenemos que terminar. ¿Vale? Terminamos. Lo destruimos. Y con estos principalmente, tenemos ya por terminado el resto de enemigos. Nos lo iremos encontrando. El resto de enemigos lo iremos haciendo en portales y nos lo iremos encontrando por el mundo fácilmente. Pero esos son los enemigos que más dificulta o en este caso, que más os podríais dejar por detrás. Y el último, pero que tampoco tiene mayor dificultad, que yo creo que os lo vais a encontrar con bastante facilidad. Si vais, ya os digo, si vais a poner el 100%, os lo vais a encontrar seguro. Aquí en Uranus Island, en esta zona. Y sería la bola esta de oxígeno. ¿Que no hay mayor problema? Tenemos un doble salto y le damos al círculo. Tenemos un doble salto y ejecutamos el empuje hacia abajo. Tenemos el doble salto y empujamos hacia abajo. Y ya moriría. Y el resto, ya os digo, los guardianes, los spinning, todos os lo vais a ir encontrando por las diferentes regiones. Aquí tenéis uno, por ejemplo, es fácil, es muy fácil encontraros al resto de enemigos. Si hacéis todo lo que os he comentado en el vídeo, si hacéis todo lo que os he comentado en el vídeo, no vais a tener problema en sacaros Easy, Prey o Presa Fácil, que para mí ha sido el que más difícil o el que más me ha resultado, porque no sabía exactamente qué enemigos tenía que matar. Así que aquí tenéis los enemigos que hay que matar los principales o los que más difícil os va a resultar, ya que todos los demás van a ser casi obligatorios o lo vais a matar sí o sí porque van a cruzaros en vuestro camino. Así que mi recomendación es que matéis a todo el que se cruce en vuestro camino. Y también hay una rueda que cuando la matáis explota, que podéis devolverla con el R1 y el E1, pero probablemente os vayáis a encontrar muchas ruletas de esas, así que no vais a tener ningún tipo de problema. Ponernos en los comentarios qué tal, si os ha gustado, si os ha servido, si os ha ayudado. Y si es así, dejáis un like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós, adiós.